que se ha publicado hoy en el diario oficial El Peruano, ¿Sí? Ah, resolución ministerial, bueno, varias resoluciones, le vamos a comentar, ¿Ya? La Municipalidad Metropolitana de Lima ha publicado el decreto de alcaldía que institucionaliza el pasacalle dominical, pasacalle que se va a realizar todos los domingos por distintas calles de Lima Metropolitana, pasacalle dominical, ok, puedo ver la norma, ah, pasacalle dominical, institucionalizar el pasacalle dominical, dice que se va a realizar todos los domingos desde el mediodía por las distintas calles de Lima Metropolitana a partir del domingo treinta de abril, es decir, a partir de este domingo, el último día del de este mes, encargar a la gerencia de cultura, la gerencia de cultura en coordinación con la gerencia movilidad urbana y la gerencia de seguridad ciudadana, deberá realizar acciones necesarias para interferir el tránsito, brindar seguridad a los asistentes, según lo dispuesto en el artículo uno del presente decreto de alcaldía. La gerencia de cultura deberá comunicar la actividad de manera semanal a la Policía Nacional a fin de que presten apoyo necesario. Lo que va a hacer es una caminata, ¿no? Me imagino que las calles se definirá domingo a domingo, pero va a haber un pasacalle dominical y me imagino que ojalá puedan avisar con tiempo porque se va a interrumpir el tránsito en el centro de Lima a propósito de este pasacalle dominical, todos los días, a partir del mediodía por las distintas calles de Lima metropolitana, a partir del día 30 de abril, es decir, de este domingo 30 de abril. Bueno, vamos a ver qué, qué, qué significa este, este, este asunto. Si es una, un decreto de alcaldía, ¿no? Imagino que el alcalde está buscando, no sé, ayudar a esto de la vida sana, caminata, como en algún tiempo se ha hecho también, o se sigue haciendo en la Arequipa, y se hacía en la avenida Angamos con bicicleteadas, que ya creo que no se está haciendo en Angamos, solo se está haciendo en Arequipa, pero va a generar algunas dificultades, por supuesto, me imagino, de desorden. Ahí está la norma, es el decreto de alcaldía número 006, la municipalidad de San Martín de Poros también está publicando la ordenanza 550 que prohíbe realizar servicio de limpieza de parabrisas u otras partes de vehículos en las vías locales del distrito de San Martín. San Martín de Poros se une al asunto de cero limpiaparabrisas. Esto tiene efecto a partir del día de mañana en San Martín de Poros. Y tenemos también la resolución ministerial número 413 del Ministerio de Salud que crea el grupo de trabajo multisectorial para la vigilancia, prevención y control ante influenza aviar frente al riesgo de transmisión a humanos. Son funciones de este grupo aprobar el plan de actividades, elaborar la propuesta de alineamiento relacionadas a la vigilancia, la prevención y el control de la influenza aviar, elaborar la propuesta para la implementación del intercambio de información sobre escenarios, tendencias de riesgos, coordinación y comunicación interinstitucional e intersectorial de monitoreo, alerta, la preparación y respuesta ante los eventos materia del grupo de trabajo. También apoyar en la organización de las acciones multisectoriales para la implementación de medidas relacionadas a la vigilancia, prevención y control de la influenza aviar, verificar el cumplimiento de las acciones adoptadas por las diferentes entidades para la vigilancia, prevención y control, coordinar actividades de contingencia en situación de actividad epidémica y otras que se consideren necesarias para el cumplimiento de su objetivo. La Secretaría Técnica es un grupo de trabajo que está a cargo de la Dirección General del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, brinda asistencia técnica administrativa para el funcionamiento y cumplimiento de su objeto. La instalación dice que se va a instalar en un plazo que no exceda cinco días útiles contados a partir del día siguiente del vencimiento del plazo para la acreditación de sus miembros. Colaboración y asesoramiento del grupo de trabajo puede solicitar la participación de representantes de otras instituciones públicas o privadas, agencias de cooperación internacional, así como profesionales especializados, para que colaboren con el cumplimiento de su objetivo y funciones. Vigencia, el grupo de trabajo tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2023, plazo en el cual presenta al o a la titular del Ministerio de Salud el informe final de las acciones desarrolladas en el marco del cumplimiento de su objetivo y funciones. presenta al o a la titular del Ministerio de Salud el informe final de las acciones de la solicitud de su objetivo y funciones.